¿Qué es la vía retail? Si vamos a un bar, por ejemplo, en entornos pequeñitos, si vas a un bar, pues en el bar el camarero apunta lo que vas tomando en una pantalla táctil. Entonces, imaginaos esto, pero no utilizado en un bar, sino en el corte inglés o en grandes almacenes lo estamos utilizando. Nuestros clientes son normalmente grandes retailers. Uno de nuestros primeros clientes fue Circo del Sol, que utiliza en las actuaciones para vender Coca-Cola, palomitas, no sé qué tal. O hay otros como Decatron, en la India, que utiliza este producto. Entonces, este producto, para que más o menos sepáis cómo está hecho, básicamente es un cliente completamente escrito en Javascript. Ahora tiene cerca de 50 o 60 mil líneas de Javascript y no tiene nada más. Está basado en Backbone, en Enio, otras librerías de Javascript y esto se conecta al servidor vía, pues, en donde hay clases Java típicas y demás. Es una aplicación y entonces cuando se creó esta rama retail dentro de Open Bravo, se hizo un poco rápido, como un proyecto y llegó un momento en el que los clientes estaban utilizando el producto sin que el producto estuviera estable. Esto, normalmente, suele pasar al revés. Tú haces un producto, lo intentas vender y no sé qué, ¿no? Pero en este caso, tal como es nuestra empresa, consiguió hacerlo al revés, ¿no? Que es que lo vendió antes de que fuera estable. Entonces, por una parte, es bueno, es bueno porque tienes un cliente que lo está usando y tienes un feedback continuo. Lo malo es que tienes al cliente que te está diciendo, oye, esto no funciona y tiene al cliente ahí y, oye, esto se me ha colgado, ¿no? Entonces, al entrar en producción, antes de que sea estable, pues, los clientes, claro, también quieren mejoras funcionales. Oye, no quiero solo esto, quiero también que me haga esto otro, ¿no? Y al mismo tiempo, el cliente está dando errores. Errores que, en este caso, son Javascript. Te puede aparecer un error en pantalla de Javascript, imaginaoslo, ¿no? En nuestro caso, en nuestro caso, hay otras empresas que no, pero en nuestro caso, los recursos no nos sobran, ¿no? Humanos, técnicos, de todo tipo, no nos sobra. Entonces, cuando un cliente viene con los problemas, lo que haces primero es intentar solucionar el problema y luego, o darle la funcionalidad y luego ya te ocupas de estos pequeños errores, ¿no? Que están por ahí. Entonces, los bugs, pues, imaginaos, van creciendo. Y el problema es que llega un momento en el que, cuando algún desarrollador arregla a un bug, está generando otro en la otra esquina, ¿no? Esto, en una aplicación como esta, es fácil imaginártelo, porque te puedes imaginar que cuando cargas un botón aquí, pues, luego ese botón que lo usaba otro por ahí, está siendo roto, ¿no? Está roto por él. Vale. Entonces, llega un momento en el que el producto, pues, hay que hacer algo, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue intentar encontrar la solución más rápida con los mínimos esfuerzos para dar al usuario una satisfacción, ¿no? Entonces, básicamente, a nivel nuestro sería como intentar estabilizar el producto lo más rápido posible, ¿no? Y que sea, y que el usuario tenga un reflejo claro de que estamos estabilizando. Entonces, nos pusimos en el punto del usuario. Vamos a hacer como si fuéramos el usuario, ¿no? Es algo, digo, pues, si el usuario es el que está recibiendo, ese necesita tener una aplicación que funcione, vamos a hacer que le funcione a él. Aunque por dentro esté completamente rota, ¿no? Hombre, algo hacía bien, pero ya me podéis entender, ¿no? Entonces, si el usuario puede hacer lo que está haciendo, esto está bien, ¿no? Entonces, bueno, pues, te pones en el punto del usuario y dices, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué haces? No te ve. Y, por otro lado, tienes al desarrollador. Claro, por un lado tienes al usuario que necesita esa calidad y, por otro lado, tienes al desarrollador que está todo agobiado con la lista de bugs que hay, con las funcionalidades que hay que hacer. Y al desarrollar en ese punto en el que tiene tanto trabajo, no le puedes decir, ya nada más, cinco test para comprobar que esto que has hecho funciona. Porque el desarrollador siempre te va a decir que funciona. O siempre decimos, vamos, digo como si dijéramos, pero yo también lo digo, vamos. Esto funciona, esto no hace falta test, esto funciona, ¿no? Entonces, es como mezclas, por un lado, el cliente final y, por otro lado, el cliente interno. Porque nosotros tenemos clientes internos a veces, ¿no? Entonces, tienes que hacer algo que para el desarrollador funcione y que sea cómodo de hacer. Entonces, como desarrollador te pones y dices, a ver, ¿a mí qué me gustaría que hiciera esto, no? Bueno, aquí faltan los ticks porque lo he exportado y se han perdido los puntitos, pero, bueno, cada línea más o menos es un puntillo. Entonces, primero yo no quiero saber lo que hace dentro. Hay gente que sí, y yo lo hago por placer, ¿no? Por placer puedo saber qué es lo que está pasando dentro de mi framework, que si hace esto y lo otro y no sé qué, pero en principio yo no quiero saber lo que hace. Yo lo que quiero es que me ofrezcan tener un framework de testing en el que yo diga, quiero testear esto y no me tenga que preocupar si tengo que instanciar una clase, si luego tengo que llamar a no sé dónde, si no sé qué, no, quiero algo sencillo, ¿no? Que sean fáciles de crear, sencillos, que al final es velocidad, yo quiero crear test rápidos. Quiero poder hacer el test y olvidarme de él, quiero agregarlo donde sea, ¿no? En una cola de test y que el test se empiece a ejecutar junto con los otros test. Para eso el test no tiene que estar afectado por otros test, tiene que ser cumplir normas básicas de test, ¿no? Después, los test cuando fallan, yo quiero que el test que falle me diga exactamente qué es lo que está fallando, es decir, falla por esto. No es un fallo que luego tenga que interpretarlo, que le tenga que preguntar a mi compañero, oye, esto cuando pone esto, ¿qué quiere decir? ¿No? Sino que sea un test que sea unívoco, que diga exactamente qué es lo que está fallando. Después, nosotros tenemos un entorno de integración con servidores, no sé qué, yo quiero que ese test que me está fallando en el servidor de integración, cuando lo ejecuto yo en mi ordenador local, me dé el mismo error. Porque imaginaos que ejecuto la aplicación y el test en local y no me da el mismo error, y entonces digo, a ver, ¿no? Entonces, tiene que haber, hay congruencia entre lo que es el servidor de integración y mi local. Y luego, ya que hago los test, yo quiero por lo menos que sea más rápido que una persona, porque si no contrato a 100 personas, o sea, ¿se entiende, no? Porque antes, de hecho, teníamos gente en calidad testeando los test, pues a mano, ¿no? Pero una persona o X personas que pongas, pues no es lo mismo que un ordenador. Para estas tareas que son muy, hacer siempre lo mismo, que tienes que hacer siempre el mismo test, comprobar los mismos parámetros y demás, un ordenador siempre lo hace mejor, ¿no? Los indios que son muy buenos en esto, incluso son peores que un ordenador, ¿no? Entonces, lo mínimo es que quiero que vaya tan rápido como lo haría una persona, no quiero estar ahí un minuto esperando a que el test le dé un clic a no sé dónde o que compruebe algo, y entonces espero un minuto porque así seguro que ha pasado algo, ¿no? Y entonces ya puedo comprobar que lo siguiente ha pasado, ¿no? Y la máxima, pues todo lo rápido que pueda, ¿no? Quiero que los test vayan todo lo rápido que pueda. Y luego, como teníamos la aplicación funcionando en un cliente final, o en varios clientes finales en producción, claro, no podemos permitirles el lujo de modificar mucho el código de producción, porque cada vez que tocas el código es posibilidad de convertirlo en inestable. Entonces, eso tiene que ser tocando el mínimo, ¿no? Y luego, como nosotros somos open source, pues tiene que ser open source. Y tenemos bajo presupuesto, pero sobre todo tiene que ser open source, no más por seguir la filosofía y porque hay herramientas muy potentes y muy buenas. Entonces, la charla va un poco de cómo crear o cómo hacer que estos comandos sean intuitivos, no solo para el testeador, sino porque replican lo que hace un usuario. Entonces, ¿qué hace el usuario? Pues básicamente te puedes pensar, esto está puesto así, pero fue dentro de todas las posibilidades que había, pues una fue esta. Y es, ¿qué hace un usuario? Pues es que yo tengo una aplicación web y mi usuario lo que hace es un clic aquí, luego escribe en algún campo de texto y luego comprueba. O sea, que si agrega un producto a la lista de la compra, pues luego mira, ¡ah! lo he agregado, ¿vale? Y que si la suma no sé qué, pues luego dice, ¡ah! vale, la suma es tal, ¿no? O sea, tú como usuario, básicamente, un usuario hace eso. Y luego, bueno, alguna vez esto que hará algunas teclas especiales o lo que sea. Entonces, esto es el framework. A partir de aquí dices, pues yo con esto, si un usuario puede hacer eso, pues yo en el framework puedo conseguir un framework, igual puedo conseguir un framework que con esto también me teste la aplicación. Y a partir de ahí, nace toda la estructura del framework, ¿no? Cosas que ya estábamos utilizando para el ERP, pues las reutilizamos aquí. Todas son herramientas que están asentadas en el mercado. No utilizamos nada novedoso, nada fancy, nada hype, nada. Y básicamente es, dentro de lo que es el servidor de integración que utiliza Jenkins o lo que se utilice, pues el framework consiste en una parte de JUnit, que está en Java. La parte de JUnit lo que hace es, coge todos los tests que hay, los organiza, dice cuáles se ejecutan, cuáles no se ejecutan, permite que un test y falla se pueda repetir otra vez, ese test. Y luego la parte, una de las partes importantes es que traduce ese script que escribe el desarrollador, como clica aquí, clica acá, no sé qué verificar, lo traduce en Javascript. El Javascript que traduce esa parte del framework se manda a Selenium y Selenium lo que hace es ejecutar en el browser ese comando Javascript. O sea, Java se convierte en Javascript y el Javascript se ejecuta en el navegador. Selenium en este caso se utiliza nada más como un transportador. No se utiliza ninguna función de Selenium, solamente la de ejecutar un Javascript en el navegador. Bueno, aparte de la de abrir el navegador y tal, que está ahí, pero vamos, no se utiliza ninguna función especial de Selenium. Cuando el navegador ejecuta ese Javascript, se recibe la respuesta y entonces se hace la gestión en JUnit, la que haríamos normal en un entorno de test normal. Entonces se hace una gestión de errores, se ve los que han pasado, los que no han pasado, lo que sea. Entonces vamos a esa parte en la que se traduce el Java en Javascript, que es la que tiene que ver con los comandos que hemos visto antes que utiliza un usuario. Esta es la parte, este diagrama lo he puesto porque hay una parte que sí es interesante, que es que a veces en un test tienes unas condiciones y en el siguiente tienes otras. Entonces el diagrama lo que explica básicamente es que hay cambios de contexto, los gestiona también el framework. Por ejemplo, si un desarrollador quiere probar la aplicación con un usuario o quiere hacer un test con un usuario, pues entonces el framework también se ocupa de cambiar la sesión de usuario y darle al desarrollador esa sesión abierta. El framework está aquí, está en el repositorio y este es el que voy a hablar, este trocito. Luego iremos a ver lo que hemos hecho. Esto ha aplicado a nuestro código de producción, pero voy a utilizar esto, el ejemplo, para que veamos un poco cómo está hecho. Entonces, en el ejemplo hay una aplicación web mínima, tiene unos cuantos objetos y luego tiene un trocito de Javascript que es de la aplicación, es cualquier Javascript que tengáis en la aplicación y luego una parte importante para el framework es que hay que idearlos. Cada uno tiene un IDE que se pueden generar a mano o los puedes generar mediante Javascript, lo que quieras. Se pueden generar, pero el caso es que cada objeto tiene que ser, tiene que poder, el framework tiene que poder encontrar cada objeto de forma única, si no, no hay forma de que el framework pueda saber dónde tienen que hacer las acciones. Entonces, cada uno tiene un IDE. Este ejemplo, por cierto, lo que hace es, si le das al click me, te lo pone en rojo. Es un label, el hello world es un label. Si le das al click me, te lo cambia el color a rojo. Y luego tiene un first name, que es un input, que metes ahí y si le das al submit, te recarga el formulario con lo que has metido. O sea, no tiene nada. El framework lo que hace es exponer estas partes, que lo que hace es un tab, un verify y he agregado una especial para que veáis que el framework también se puede extender. O sea, lo puedes extender como quieras. Las básicas son el tab, el verify y el write y el send key. Pero luego, pues si quieres alguna, puedes agregar alguna otra opción. O sea, puedes extender el framework tanto como quieras. Lo importante, esta es la filosofía de que sigue al framework, que es que no haya aquí una lista muy grande, sino que sea lo mínima posible. Entonces, aquí hay seis tests. Cada uno de los tests comprueba una cosa. El test de arriba empieza mirando, comprobando que la etiqueta de arriba tiene un hello world. Sin más, no tiene más. Entonces, lo que hace es, encuentra el objeto. Encuentra el objeto, que es el label hello world, y en el objeto ejecuta esa acción. En este caso, verifica que dentro de ese label hay un texto, que se denomina, que es hello world. El test 2 lo que hace es darle al click encima del botón de click me. El test 3 lo que hace es verificar que el color ha cambiado a rojo. Bueno, y así sigue el resto de los tests. Como veis, es todo tab, verify y tal, como si fuera un usuario. Esta es la forma en la que se construye cada uno de esos objetos al que luego lo puedes llamar y le puedes hacer acciones sobre él, pues los construyes de alguna manera. En este caso, están construidos así. Que básicamente, es decir, le tengo un div que tiene un id que se llama así. O tengo un botón cuyo id es así. En nuestro framework, por ejemplo, esto no existe. No existe el que es un div, no hay que decir que es un div, es un button, no sé qué, porque usamos enio. Entonces enio te da un framework, te da también una plataforma sobre la que puedes trabajar con los objetos, con los id sin que enio sabe qué objeto es y no te tienes que preocupar de ello, digamos. Y dentro de una de las funciones, como el tab, lo que hay es algo súper básico, que es, se genera un comando JavaScript que se envía a través de Selenium al servidor. Entonces, el comando JavaScript, pues lo primero que hace es, dame qué elemento, sobre qué elemento tengo que actuar, que es el getElement, que lo que te dará es, en este caso, en el nuestro no es así, pero en este caso te dará un document.getElementById, no sé qué. Y a eso le dices, pues aquí le voy a poner un sujeto, y le meto el click. Y esto es un vídeo. Entonces, os voy a mostrar lo que hace esto, cuando se ejecuta, que es lo que se ve en el... Ese es nuestro, es una clase que encapsula lo que es el Selenium. Y lo que tiene es, pues lo instancia, lo inicializa, le da un montón de variables de cómo quiero que sea el navegador de RAM, y no sé qué, ta, 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 ta. Y este es el test. El test empieza, pues lo que hace es, en este caso son dos grupos de test, dos test que tienen varios test dentro, ¿vale? Entonces, lo que hace es, el framework abre el navegador y abre la página web, y en la página web empieza a trabajar con el test. Fijaros que aquí, no tengo puntero, no hay puntero aquí, ¿no? ¿Tengo un puntero por aquí? No tengo, ¿no? Da igual. Pues aquí, en donde pone WaitingFor, ¿lo veis? Lo que está haciendo el test es esperando a que ese contenido sea el que le espera. ¿Vale? Luego os enseño el código que hay detrás. Esto lo he hecho nada más que para que veáis cómo el framework lo que hace es esperar a que el contenido cumpla las condiciones que queremos. Y luego, ¿vale? Aquí termina, el test falla, lo veis ahí que pone Attempt1Failed, entonces, lo que hace la lógica de los tests es volver a intentar el test, ¿vale? Esto se puede desactivar, no es... Pero lo he puesto para que veáis más o menos más característica. Entonces, ahora lo vuelvo a intentar y si veréis es muy rápido, pasará todo muy rápido. ¿Vale? ¿Veis? Ejecuta el test. Y ya está. El test ya se ha ejecutado, ejecuta. Los seis tests esos que habéis visto los ha ejecutado ya. ¿Vale? Es un problema de que esto no sea... Bueno, en fin. Igual había que haberlo grabado a cámara lenta o lo que sea, pero luego veréis los tiempos en los que ha hecho el test. Entonces, aquí, igual la parte más importante era aquí en la que estaba intentando, pues estaba esperando que el resultado fuera yo-on con dos os, ¿vale? Sin más. Y vuelve a intentarlo hasta que está. Esto es importante porque, en este caso, el resultado nunca es correcto, pero imaginaos que tenéis un proceso asíncrono en el que llamáis a un servidor y en ese servidor hacéis lo que sea y ese proceso tarda lo que sea. Un segundo, dos segundos, tres segundos o... Entonces, la lógica de los test tiene que ser capaz de esperar a que el resultado llegue. Y esto es básicamente lo que está demostrando ahí, ¿no? Que él espera hasta que ese resultado llegue. Si fuera una aplicación normal, pues ahí aparecería que está esperando, esperando, hasta que un momento llegue, ¿no? Si va todo bien, pues llega el resultado desde el servidor y entonces el test puede continuar. En el framework hay otras partes importantes. Esa parte que es la que reintenta, la que hace... Este reintento, lo que hace es... Esta espera, lo que hace es poder... Permite que puedas ajustar la velocidad de los tests a la velocidad del hardware en el que estás trabajando o de los procesos asíncronos que tiene la aplicación, ¿vale? Entonces, esto se hace aquí, en esta función. Y ahora os voy a mostrar esta función, qué es lo que contiene. Esta función lo que contiene es básicamente un bucle, nada más. Hace un bucle en el que cada vez que... Cada X tiempo, nosotros tenemos cada segundo, y durante ciertas veces se reintenta esa acción, ¿vale? Esto aplicado a... Esto lo quería poner aquí porque es, digamos, este es el bloque sobre lo que está montado todo el framework, ¿vale? Esta clase es sobre lo que está montado todo el framework. A nivel de performance, a nivel de rendimiento. Esta es la que permite que los tests puedan ejecutarse en cualquier ordenador, que vayan tan rápidos como se pueda, etcétera, ¿no? Y que permite que los resultados no... Los tests no den error porque el resultado no está, sino que el test espere hasta que el resultado llegue. Esto aplicado a una de las cuatro funciones que hay, o cuatro comandos, que es el verify, pues sería algo parecido a esto. Si quitáis esto que es el logger, pues básicamente es, dime, aquí lo que viene es, ¿a qué objeto, en qué objeto espero cierto contenido? Pues, cojo el contenido de ese objeto, ¿vale? En este caso está este... bueno, da igual. Cojo el contenido de este objeto y miro a ver si ese objeto es igual a lo que espero, sin más. Y si no es eso lo que espero, entonces vuelvo a intentarlo dentro de un segundo, ¿vale? Si este... y si lo intento después de un segundo o hasta el límite de tiempo que he puesto, pues entonces doy un timeout y digo, este objeto no lo he encontrado, entonces el test ha fallado, ¿vale? La UI no ha cambiado como ya he esperado. Esto, por cierto, antes no he dicho, pero esto nosotros lo estamos utilizando más para click, no sé qué, pero se puede utilizar para cualquier cosa. Si esto no tiene las medidas que quiero, si esto no sé qué, si esto no cambia... Y esta es la... en JUnit hay unas... está en las suites. Las suites lo que hacen es permitir que puedas ejecutar muchos tests dentro de una... Tú ejecutas una clase, digamos, ejecutas esta clase, entonces te ejecuta todos los tests que has puesto dentro, ¿no? En este caso nosotros eso lo hemos cambiado por esta herramienta. Esta herramienta lo que hace es que permite que un desarrollador haga un test, el test lo agrede a una carpeta, a la que quiera, a la que le parezca que el tema va más acorde, entonces este código lo que se encarga es de coger todo el contenido que hay en esa carpeta, todos los tests que hay en esa carpeta, los organiza, los clasifica, decide cuáles hay que ejecutar y cuáles no en un servidor, en otro, en otro, ¿vale? Porque en unos servidores es igual que explorar una cosa, en otro, en otro... Y entonces ejecuta los tests, ¿vale? Sin mal. Este es otro vídeo y os voy a enseñar lo que hace, cada vez que hace un tap, qué es lo que hace nuestra aplicación, ¿vale? Lo que veremos son los comandos Javascript que se mandan entre la aplicación, entre el framework y el cliente y el browser a través de Selenium. Aquí abajo, cuando se quita esto, si es que se quita, te la voy a poner para atrás. Lo pongo otra vez. Lo único que ejecuta es esta línea de abajo, esta que veis aquí abajo, este tap. Esto es lo único que va a ejecutar ahora. Y arriba aparece, esta es la consola de Selenium y podemos ver los comandos de Selenium que están ejecutando, cómo Selenium está enviando los comandos al navegador. Entonces, cada tap se hace todo esto. Todo esto es lo que un developer que mete un tap, que dice, quiero que haga el test clic aquí, es lo que no tiene que hacer y es lo que todo el framework está ocultando, ¿no? Todas estas acciones. Ahora os voy a enseñar el test paso a paso. Este es el test, ¿vale? Es un test sencillo y lo que tiene es, veis que tiene el tap, este. El tap es el clic. Entonces, lo que hace es... Ah, bueno, ya está haciendo. Este test lo que ejecuta es paso a paso cada una de las órdenes. Lo veis que la primera vez hace un clic en el browser, en el botón de browser, allí arriba, hace un clic. Entonces, la aplicación hace un clic en el browser y cambia la aplicación. Aquí lo que hace es un tap en el producto tal, allí, en este producto de aquí. Entonces, se agrega el producto aquí. Ahora quiero verificar, en este test quiero verificar, que la cantidad total a pagar es 150. Podría hacer otras comprobaciones, podría hacer lo que sea, pero en este test es así. Entonces, verifico que aquí hay esta cantidad que espero. Luego, le doy al botón de agregar otro producto, le doy otra vez a pagar, ¿lo ves? Le doy a pagar, le doy aquí, a este botón de aquí, para decirle que sí, que es la cantidad que no se quede, tal cual, y al final compruebo que el ticket se ha enviado y la cantidad es cero. Ahí arriba es cero porque se ha terminado. No es importante lo que hace el test, sino que cada una de las acciones que hace el test, cada una de las acciones, cada una de las líneas, corresponde exactamente con una de las líneas, con una de las acciones que haría un usuario. Esa es la filosofía de este framework. Y ahora os voy a poner otro test, otro vídeo, de cómo es esto ejecutando cinco tests a la vez. Y ya son cinco tests de los que nosotros podemos tener. Estos test son más complejos y no solo clican, sino que después en el framework también hay una parte que lo que hace es comprobar en la base de datos que se ha realizado realmente esa venta, que ese recibo está en la base de datos y demás. Entonces, debido a que nuestra aplicación es asíncrona y tiene un modo offline, o sea, es una aplicación que igual no es la que se conecta directamente al servidor y recibe el resultado, entonces veréis que los tiempos a veces espera, ves que el test espera, espera porque la información tiene que llegar al servidor, porque no va directamente, no se conecta al servidor, sino que se envía a través de otros mecanismos. Entonces, estos tests están muy cargados de lógica interna, pero los de antes, se me olvidó de enseñaros, bueno, estos tests se ejecutan, ya lo veis, en 40 segundos, ¿vale? Y cada uno de ellos te dice, has tenido éxito, tal, y cada uno ha durado no sé cuánto, pues lo que da JUnit cada vez que ejecutas un test. Y luego aquí, esta parte de abajo es una parte que lo que hace es comprobar que en el servidor ha llegado el ticket, ¿vale? Antes, se me ha olvidado enseñaros los tiempos del test del ejemplo, porque el test del ejemplo, los test del ejemplo no tienen ninguna lógica añadida como la que nosotros agregamos. y los test del ejemplo, estos son los tiempos del test del ejemplo, esos seis tests que habéis visto, se han ejecutado en 130 centésimas de segundo, ¿vale? Clic, 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 tal, eso es que no hemos visto nada, y ha pasado todos los tests en este caso y demás. Quiero decir que el framework, pues, es suficientemente rápido como para hacer este tipo de cosas y es más rápido que una persona, ¿vale? O sea, no está mal. Vale, cuando coges todo esto, coges todo este framework, tienes 900 tests como los que tenemos ahora y los metes en un servidor de integración, ¿no? Y cada uno, cada developer que está construyendo algo, pues, le pides que pase por aquí sus cambios, ¿vale? Y cada pequeño cambio, pues, lo metes por integración. Y entonces, el test de integración, cuando pasa el batch, bueno, estos son varios servidores, todo junto, no sé qué, tal, ¿vale? Entonces, cuando al final tienes el resultado, pues, unas veces te da plotilla verde y otras la tienes amarilla, ¿no? Que es que no ha pasado el test. Entonces, cuando vas al test y miras, pues, dices, ah, bien, pues, ¿qué ha pasado? Y aquí te dice, ¿vale? Pues, el test tal esperaba que en este botón hubiera un valor y había otro. Entonces, tú vas a tu ordenador, al local, tienes tu desarrollo, ejecutas el test y en el test te da exactamente este error, ¿vale? Y entonces, el desarrollador, pues, habrá visto que me he colado no sé dónde y he puesto no sé qué o he cambiado esto que no tenía nada que ver con lo mío pero que resulta que tenía que ver, ¿vale? Entonces, ya, esto, para terminar, los logros que hemos conseguido con este framework con respecto al producto, hemos conseguido que la aplicación ahora sea estable, hemos conseguido que sea estable desde el punto de vista del usuario y la experiencia del usuario mejora y los usuarios y los clientes te dicen que todo va mucho mejor, no sé qué tal, y también te dice y también las nuevas funcionalidades son más fáciles de introducir, ¿no? Es más fácil introducir nuevas funcionalidades porque el framework, la integración, pues, ya te da información. Con respecto a la integración, hemos conseguido que los desarrolladores no tengan esa resistencia que tienen que hacer tantos test porque es muy fácil hacer un test, tienes que meter tab no sé qué tal, es muy fácil, es muy sencillo y es muy intuitivo, es muy natural podría hacer otro que no fuera un desarrollador, también se podría hacer los test, no hay que aprender una API nueva, no hay que hacer nada. El framework, como está basado en, básicamente es JUnit, Selenium, unas clases Java por ahí, no tiene mucha complejidad, complejidad, ¿vale? Sí tiene, pero digamos que no es algo marciano, no es uno de estos frameworks que lo coges y dices, uuuh, te da miedo, ¿no? Es algo que tiene cierta sencillez y es bastante robusto, pues, el framework en sí mismo no tiene mucha complejidad y hace que sea robusto. Las tecnologías que utilizamos, ya habéis visto que son todas súper aburridas, no hay ninguna súper guay de estas de utilizo las últimas, nada, son Java, Javascript, JUnit, Selenium, ¿vale? Que para nosotros, que somos empresas que solo tenemos un producto, que tiene una trayectoria muy larga, nosotros no podemos permitirnos el lujo de ir cambiando cada año de tecnología, entonces, para nosotros, esto es positivo, no es un valor añadido, aparte del esfuerzo interno de aprender nuevas cosas o lo que sea, ¿no?, de formación. Y luego es muy escalable, pues, que tú tienes un montón de test, lo que tenemos ahora son 900 test, ¿no? Y tú le puedes decir, pues, ejecutame estos aquí, estos allí, estos ejecutámelos así, estos así, tal, porque cada test, pues, sigue las normas de los test, de que son, cada uno es único, ¿no? Y luego todo es tecnología open source, no hay nada que tengas que pagar, no hay licencias, no hay, y ya está. Aplausos. Sí. La parte de, para generar los test, ¿he planteado la posibilidad de que haya una grabación? Sí, 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 y de hecho hicimos, y dentro del producto tenemos una parte que graba el test y luego te lo convierte en este modo. Pero digamos que está en modo envirionario y no hemos tenido tiempo de desarrollarla, pero ahora mismo podrías hacer clic, 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 coges eso, lo metes en un test y tiquitín, y ya está, y ya está, y lo ejecuta. Sí, sí. ¿Tenéis pensado ampliar framework con otras funciones? Ahora lo estamos ampliando porque, por ejemplo, ahora lo que nos pasa es que nuestra aplicación está funcionando con varios servidores. Por ejemplo, esta aplicación de retail que habéis visto se ejecuta en un terminal, pero luego tenemos un servidor que recibe los datos del terminal, pero ahora mismo tenemos una estructura en la que estamos agregando otro servidor por si acaso este falla, tenemos otro servidor. Entonces, estas cosas se hacen, el framework las permite, porque ya os digo que es sencillo en sí mismo, o sea, no tiene mucha complejidad y te permite mucho jugar y adaptarlo a las necesidades que tengas. ¿Alguna parte del tab, alguna función como buscar tablas y el control? Lo que hacemos ahora es que cada... Si hay alguien que, un grupo, por ejemplo, de desarrolladores que desarrolla una nueva funcionalidad, lo que estamos haciendo es que ellos se creen esas funciones extra y dentro se hacen un paquete dentro del proyecto y dentro de ese paquete ellos tienen libertad para hacer lo que quieran, ¿no? El desarrollo amplía, puede ampliar. Eso es. Y lo amplías tú en tu zona, digamos que haces una nueva funcionalidad que es, no sé, vender de no sé qué. Y dentro de ese proyecto pues te agregas esas funcionalidades, que luego es súper guay y la queremos agregar al resto del proyecto, pues entonces la cogemos y la agregamos, ¿no? Porque tú lo comentas bien.